La Vicerrectoría de la Universidad Nacional homenajeó a los estudiantes que sobresalieron académicamente y por su quehacer artístico, deportivo y social en el año 2019. Entre los estudiantes reconocidos hay tres de la zona sur del país. Ellos son, como modelo universitario, Abigail Chavarría Salas, Ingeniería en Agronomía, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, proveniente de una familia de agricultores en Platanares de Pérez Celedón. A Abigail aprendió desde niña a valorar a la agricultura y a las personas que trabajan la tierra. Gracias al apoyo de su familia decidió ingresar en el 2015 a estudiar la carrera de Ingeniería en Agronomía en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia. A sus 24 años se elabora el trabajo final de graduación de su licenciatura, con el compromiso de aportar como profesional al sector agrario, que con mucho esfuerzo mantiene la seguridad alimentaria del país. Mérito estudiantil en personal social Alison Yulisa León Núñez Comercio y Negocios Internacionales, Sede Regional Brunca Alison inició su carrera en la sede de la Universidad Nacional motivada por lo que siempre le ha gustado, negociar. Combina sus estudios universitarios con el deporte competitivo. Actualmente es tricampeona nacional de distancia olímpica, es decir, en triatlón, y se siente orgullosa de ser estudiante del campus Coto. Yo estoy muy feliz y estoy en lo que estoy, ni siquiera me había dado cuenta, como decían los compañeros, y es porque mi trabajadora social y mis líderes en la Universidad del campus Coto han sido excelentes, a ellos el reconocimiento, entonces creo que ellos me han brindado el apoyo y ese empoderamiento que yo necesito. Me he caracterizado siempre por ser una persona muy disciplinada y muy entregada para el triatlón y esto me ha ayudado muchísimo a poder llevar la universidad. Yo vivo un poco lejos de la U y eso me ha hecho que sea más precisa con mis tiempos de pues de entrenamiento, entrenamientos en la mañana, universidad y entrenamientos por la noche. Entonces la universidad me ha enseñado a esforzarme por lo que quiero. He llevado el triatlón y he llevado mis competencias a lo largo de mi carrera y eso me ha hecho muy feliz porque me ha enseñado a esforzarme por la meta que quiero llegar. Mención Servicio Universitario Randy Mauricio Mora Padilla, Administración C de Región Brunca. A través de la iniciativa Semillas de Esperanza, Randy contribuye a llevar ayuda a personas en zonas indígenas y otras comunidades en vulnerabilidad socioeconómica. Este joven multifacético además forma parte del grupo Cuerdas donde toca el bajo y se encarga de la edición de video y es integrante del club de voleibol y de la Brigada de Primeros Auxilios de la Sede de Región Brunca de la Universidad Nacional. Desde 2017 participo en una organización que se llama Semillas de Esperanza que de lo que nos encargamos es de hacer fiestas para niños de escasos recursos en época de Navidad. De hecho, para comentarles, en estos días estamos volviendo a empezar a recolectar regalos para poder realizar estas fiestas, nada más que tenemos que ver cómo las reestructuramos por lo del COVID, pero todavía queremos seguir llevando esta alegría a estos niños, ¿verdad? Cuando usted realmente ve a un niño que tal vez este año no iba a recibir un regalo, no iba a recibir algo, lo ve recibir algo y esa sonrisa que lo llena, a mí me llena mucho ver a esas personas.